Ajá, prosigan, prosigan A mí me llegan a grabar en esos momentos Porque es bien bonito la gente Ajá, los niños también Los niños Sí, bien bonito No, tantos videos, pero sí, grabé varios videos Sí, sí, en el paraíso En el paraíso Sí Y los niños se ríen Ay, sí Pues, ajá, pues sí, ajá En 300 canastas Son 15 mil dólares Con lo que la mona tenía los apuntes Creo que se recolectó como 22 mil 23 mil Pero si te fijas Ha habido gente que todavía Dos, tres personas que todavía Han donado Entonces, y los de las promesas Que todavía falta uno, todavía está segura Pero creo que sí, es casi segura Pero igual, andamos por 22 mil Aunque las promesas no cumplan Sí Entonces, pero lo que te quiero decir Que de los 30, de los 15 mil De las canastas Todavía sobran 7 mil dólares ¡Oh! ¡7 mil! ¡Huela! Ahorita que están los juguetes Vamos a poder elegir Buenos juguetes O sea, no nos vamos a ir a lo barato O sea, no nos vamos a ir a lo barato O sea, si hay algo Sino que podemos elegir Juguetes de cintos Buenos juguetes, claro Ajá Sí ¿Para qué? Para que los niños reciban Un buen regalo Ajá, exacto Es que lo bonito de esta ayuda Es que va a ser el mero 24 O sea, que el día que todos los niños quieran Y es cierto Es bueno Y podemos llevar en abundancia Gracias a Dios Tenemos bodegas Y sobra Pues las metemos a guardar Porque esto no se arruina Sí, sí, sí Tenemos allá arriba también O cualquier evento también se ocupa Oye, oye, oye Yo le dije, Aba Porque te dije Yo lo que iba a estar la vez pasada Allá por la casa Les decimos Y vamos para el sur Entonces me dice, Aba Lo bueno de ustedes Que ustedes son como más otros niveles ¿Por qué? Porque ustedes no cualquier gente Me dijeron Bueno, no les va a regalarme Ni las alcaldías No, pero escucha bien No es nuestro mérito Ajá De los suscriptores Pero por ello elegimos Y entonces me dijo Porque ya sabemos que quieren Bueno, nosotros somos un puente Pues sí, me dice Pero somos ustedes A través de ustedes Se hacen todo eso Y nos ayudan a nosotros Y nosotros les ayudamos Ajá Es cierto Allí sí ya Y tiene razón Ajá Y es que es cierto Fíjense que también Si no fuera por la cabeza suya Porque vaya Cualquiera puede venir No, no estoy hablando en mal sentido Sino que ajá Es que Es que es la Hola, don Pai Sí, don Pai No Porque mire Cualquiera Sí 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 Sí, sí Solo vino y se bajó Y al suscriptor le dijo Mire, hágame el favor A mí me dijo Ya no pude Pero No, hombre Si solo No nos montamos la moto Ajá Pues sí Que le digo Que gracias a su cabeza También porque Y también Lo bueno Que es ser leal Porque otra gente Suscriptora No va a confiar en alguien Ajá No va a confiar A decirle Eso cabal Transparente Neutro Transparente Porque no cualquiera Le va a venir a decir Tome, don Jonathan Esto es para canastas Usted hágase cargo Sino que va a decir No, hombre Yo no le voy a dar este dinero Porque este quizá lucrarse Quiere echárselo a la bolsa Sino que O sea, aquí se ven las cosas Claras y correctas Porque usted entrega cuentas Se dicen cantidades Se dicen de todo Y es más Cuando la gente Ajá Cuando la gente dice Póngame anónimo A mí no me gusta ponerlo anónimo Ajá Un nombre O un apellido O un apodo Para que sepa Que ese dinero Si entró Ajá Porque no sé que Diez personas dicen anónimo Y yo solo menciono anónimo A ese soy yo Ajá A mí no me gusta Usar la palabra anónimo Si eres un mejor amigo de alguien Dice Amigo de alguien Amigo de alguien Dice Amigo de sapo Amigo de sapo Ajá Dígale su jefe Que no se preocupe Que no le quedaré mal Dime la dirección exacta Para yo irme a la hora Con Cideral Ya le puse yo Que a las ocho Para Medio Pero una cuanta Para las ocho Serían unas cien pocos Ajá Y de ahí las demás Serían Fue la No me quiero imaginar Esa palmada Ajá Ajá ¿Sabes la dirección exacta? La 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 cancha del Del Martillo 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 le llaman Martillo le llaman ahí ¿Cómo le dice? Martillo Martillo Ah, no No Pocotillo El basurero Pero es que le llaman Martillo Ajá Martillo La cancha del martillo La cancha del martillo Ahí va a ver las cosas Que sonían anterior Vamos a llevar a Entrar ahí Ajá Cabal Preguntarle para asegurarnos Si es la que está En la primera entrada Del puente Ajá No hay que hacerla Esperar mucho ahí Sí, sí, sí Cabal Estamos hablando Sí, con respecto Nayib Bukele dice Dice algo Que es muy cierto Ajá Dice Todo alcanza O el dinero alcanza Cuando nadie roba Ajá Cabal Sí, es cierto Nayib lo dijo Sí, siempre lo dijo Todo el tiempo lo dijo Entonces estamos hablando De la transparencia Estamos hablando De que Si te dan esto Para esto O lo cual Para lo que te dijeron Que era Cabal Y ustedes saben De que no solo yo Sino que cada uno De ustedes Aunque sea de 50 dólares Aunque sea de 50 O sea una canasta Ustedes también Están aportando Exacto Yo también estoy aportando Cuántas Hasta mi mamá Mi papá Están aportando Entonces esto es algo Es algo que lo hacemos Entre todos No es una sola persona Sino que son varias Una familia feliz Eso es lo bonito De que no es No es solo No es solo una persona Sino que Son personas dalibosas Personas de buen corazón Que aportan a eso Y al final se hace No pequeño Sino que se hace grande Si Imagina Yo solo quiero imaginarme La cara de felicidad De los niños Porque ahí hay mucho El niño Si No me parece Guardería Todo aquello ¿Vos cuántas familias Van a ser A poner feliz Con ¿Cuántas ganaste vos? Tres ¿Tres ganaste? Sí Tres Tres familias Tres familias Van a poder comer bien Y así va Y más Si la gente Ha ayudado más También Cuatro Son Cuatro familias Para Cuatro Familias Veo Con 50 y entonces me dice qué bueno me dice porque a mí no me alcanza la cobija me dio nada regalando pero de 25 30 y eso es lo otro bueno que le quería decir de que no es una pequeña cosa vamos a dar juguete bonito para los niños pero también la canasta para la canasta va a ser buena canasta y no cualquiera te regala una canasta sin que está valorada en 50 dólares con 50 dólares pero ellos no va a ser nada acaban más que dicen que es una comunidad que prácticamente no entran mucho las ayudas que no entran y que no confían porque varios le van a dar mentiras también la gente le han gustado si es cierto cuando veníamos que hemos terminado todo yo me vengo adelante con el señor y me quedé yo esperándolo a ustedes y un niño llegó y me dijo yo me dio esos videos mira me dijo aquí andamos y me dijo decirle a todo eso que aquí venden pupusas me dijo así o porque quizás la mamá estaba perdiendo y de repente dentro y me falta de tres pupusas ¿te acordás que estaba todo bien? bien porque usted le dio pupusas yo le pedí y me dijo no ya no tengo y entonces bien agradecido me dijo no me desperté desde que me dormía hasta que estábamos aquí en la mera entrada ni que en la calle esta sentí yo llegué y abrí y vi las palmas de allá abajo y di de donde estamos dije boquito si pero ahora no lo quise despertar y el niño viene agradecido y me dijo yo viro los videos me dijo y así vamos a dar los juguetos me dijo pero si la gente había empezado a ver los videos el señor como se llamaba fito que él dijo que bueno que ahora también están los niños Ajá, es cierto. No los muchos los toman en cuenta. Y ahora, pues yo creo que ese sería el enfoque principal, los niños. Todavía dijo el que se había rebocado por buscar juguete y que no había llegado. Ajá, es cierto. Ya era de Dios, ya. ¿Oye, está con fin de señor? Sí, ahora sí, ya. ¿Y se ve que rebocaba? Sí. Ya para el día martes ya tenían todo listo. Ah. El domingo para el martes ya tenían todo listo. Cuéla, cuéla. Conduy, nombre y todo. Y están de toque, me dijo, si necesitaban ayuda. ¿Qué? Cuéla. ¿Cómo le dijimos? Me dijo que si necesitaban ayuda, según ellos, nosotros íbamos para atraer la comida. Ajá. Eso me dijo, si necesitan ayuda para cargar también a los camiones, el día que se me vayan a traer, nosotros vamos. Cuéla, qué bonito. Es que como ellos dicen, va a algo para la comunidad y algo que no llega, no todo el... O sea, no llega casi nunca, digamos. Y más una ayuda así como esta. Sí, sí, pero ustedes si nos vamos... Allá, allá siento yo que costó un poquito en los laureles con eso de la ayuda de la comunidad. Porque me acuerdo que anduvimos como medio rogando para que fueran a limpiarlo. Ah, eso les puede decir que si pueden dar una charterita que se mira bonito. Ah, eso sí nos pueden ayudar. Porque allá sí nos ayudaron los muchachos, creo yo, pero creo que fue medio rogadito allá cuando fuimos a los laureles. No, mucho les gustó. Creo que los del equipo buscaron, me recuerdo, yo no estoy seguro. Por ejemplo, ellos se ven que se necesitan un saludo. Y también los muchachos que vinieron para la ayuda, también se vieron como... Ah, sí, 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 cabal, también. Estoy diciendo pues que, o sea, son bien agradecidos. Digamos que si ustedes, o sea, los valiosos también quieren como... Colaborar. Agradecer, agrado, agrado quiere agrado, va, sino que... Como colaborar para decir... Como decir, no solo para adentro. Ustedes me van a dar una ayuda y yo también le doy un poquito de ayuda. Acaba, ajá, de forma de agradecimiento. Ajá, de forma de agradecimiento. Ajá. Oye, entonces, el tema es sobrada, pues que la gente también, no solo esté con las manos así, solo esperando. Solo esperando. Sino que también ellos... Ellos son bien generosos, sí, cabal. Sí, cabal. Y vimos pues que los dos señores que dijeron nombre, démosle. Sí, cabal. Dime que cuando estábamos hablando con este don Pito, ya el otro ya iba en camino. Ajá, es cierto. Y ese cabal no, 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 ni era mucho lo que habíamos caminado. Ajá. Y ya estaba listo. Y ya estaba listo, ya estaba hasta el pantalón y todo se lo había puesto. Y el maestro ya puso la camisa, espérenme, yo. Se fue con nosotros para arriba también. Ajá, también. Dice él que ahorita don Mario está empezando a trabajar ya con la comunidad también. O sea, él empieza hoy desde como unos tres años, quizás, o cuatro años, no se ha empezado a trabajar con la comunidad. Ajá. Y cambio el don Pito ya tiene la experiencia, él ha trabajado con misión mental, con muchas, muchas instituciones. Entonces, me dijo él de que, de que por eso es de que él anda activo también con todo. Ajá. Y eso es lo que él quiere. Sí, para que ahorita es como. Sí. Y no cualquiera vela por su, por su cantoncito, mamá. No. No, no, no. Todos tienen ese entusiasmo. Entusiasmo para. De ganas de hidrar. Porque decir, mamá, saco, yo vivo aquí. Y no, no, y, ajá. Y la mayoría es activa de que por lo menos, como dice él, cuando son presidentes de las comunidades, dicen, bueno, viene esta ayuda. Para mí, primero, cabal. Y si sobre todo. Y es lo que dijo el don Pito, dijo, no, yo, mi familia, yo, mi familia y yo son los últimos. Cabal. Si alcanza bien, y si no, pues mejor que yo. Ajá, cabal. Y así.